Dice, de una población de 300 hombres y 200 mujeres, muy mal. Mala población. Se desea seleccionar el menú de muestras laterales estratificadas con la fijación proporcional una muestra de tamaño 30 distribuida en los dos estratos. ¿Cuál será la composición de la muestra? Si hay 300 hombres en 500 personas, si quiero coger 30 personas para que sea proporcional, tengo que coger X hombres. Eso es 18. Y si hay 200 mujeres, repito, muy mal. Porque hay más tíos que tías. Eso que clase de fiesta es. Una fiesta mala. 200 por 30 partido de 500. Y 12 tías. Ahí faltan tiempo, me gusta. Gracias.